Que tu espíritu de reconciliación prevalezca en tu campaña y sea lo que te distinga de manera muy significativa. Mis compañeros del Grupo Plural me pidieron que por favor subrayara esto. Agradecer la constitución del Grupo Plural, el acatamiento y la voluntad del presidente saliente de la Junta de Coordinación. No nos queda más que desearle suerte en el nuevo camino que ha decidido emprender. La característica que más aprecio de tu persona y me gustaría destacar es ese espíritu de búsqueda e innovación. Ese permanente desafío ante los que te dicen no se puede. Y tú eres un constante buscador de alternativas hasta hacer que las cosas sucedan. Ha sido muy grato compartir contigo. Siempre conciliando, desearle el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su vida que comienza. A pesar de esas dificultades, hayamos podido siempre construir un diálogo abierto, un diálogo respetuoso. Sabemos de sus ganas de arreglar, de avanzar, de construir, de acordar. Hay un dicho por allá veracusano que dice, le deseo mucha suerte siempre que no me perjudique.